Cómo cantar es mi arte, y tú eres muy recursivo Cómo cantar es mi arte, y tú eres muy recursivo Yo soy quien juega contigo, y te gano en todas partes Yo soy quien juega contigo, y te gano en todas partes De la bolsa me sacaste, y fue tu primer error De la bolsa me sacaste, y fue tu primer error Porque sin saber labraste, fue tu misma perdición Porque sin saber labraste, fue tu misma perdición Te lo voy a dar saber, te lo dice en mi memoria De la bolsa te saqué, pa' festejar mi victoria De la bolsa te saqué, pa' festejar mi victoria Alcides te voy a decir, que te veo versiando mal Alcides te voy a decir, que te veo versiando mal Si sigues versiando así, no vas para la final Si sigues versiando así, no vas para la final Mira tú que estás cantando, escucha lo que te digo El cielo estaba llorando, porque tú perdías conmigo El cielo estaba llorando, porque tú perdías conmigo Debo aportar este concurso, procedo con la razón La lluvia es la bendición, que Dios mandó por mi triunfo La lluvia es la bendición, que Dios mandó por mi triunfo Ya la gente me asegura, tu mente se deja de esperar Y en ese momento era, Julio, la lágrima es tuya Y en ese momento era, Julio, la lágrima es tuya Le confieso con mi voz, con talento y gallo al día Si esas son lágrimas mías, es la bendición de Dios Si esas son lágrimas mías, es la bendición de Dios Me parece que falló, algo le voy a decir Es la bendición de Dios, pero me la mando a mí Es la bendición de Dios, pero me la mando a mí Así de este que te duele, lo que dice no te creo Porque Dios ni no te quiere, claro si tú eres ateo Porque Dios a ti no te quiere, claro si tú eres ateo En tarima, Alcide Mamarré Solano de Fonseca Guajira Y Julio Erasmo Gutiérrez Vega Categoría profesional, cinco versos libre Bien entonces, tres versos, tema impuesto Bueno, el tema impuesto es que vamos a cantarle algo en específico Por ejemplo, vamos a cantarle a las mujeres Entonces, no hay pies forzados, sino vamos a cantarle a las mujeres Entonces, Mastro Ercides y Julio Gutiérrez Vamos a cantarle a ellas, a las mujeres Versos para las mujeres, de Barranca Bermeja Por eso es que yo las quiero Lo más grande para mí Por eso es que yo las quiero Lo más grande para mí Por una mujer nací Por una mujer me muero Por una mujer nací Por una mujer me muero La más linda es la mujer Que Dios nos ha concedido Los padres nos dan los hijos Y nos brindan su querer Los padres nos dan los hijos Y nos brindan su querer Mi memoria te lo explica Si que yo te ofenda aquí Mi memoria te lo explica Si que yo te ofenda aquí Las mujeres son bonitas Pero no gustan de ti Las mujeres son bonitas Pero no gustan de ti Mire, yo lo rectifico Yo no sé lo que prefieren Si me quieren las mujeres Porque les canto bonito Porque les canto bonito Son bonitas, son muy lindas Son bonitas, son muy lindas Por eso es que ellas me quieren Quiero tanto a las mujeres Que por ellas doy la vida Quiero tanto a las mujeres Que por ellas doy la vida Son bonitas y alcosteñas Y emociones no me causo Las mujeres barranqueñas Hoy me brindan sus aplausos Las mujeres barranqueñas Hoy me brindan sus aplausos Tres versos Tema impuesto Participantes de Tarima Alcides Manjarré Solano Y Julio Erasmo Gutiérrez Vega Entonces nos vamos con tres versos Dos con dos Inicia Alcides Manjarré Solano Y lo sigue Julio Erasmo Gutiérrez Vega Yo creo que Julio Agustiérrez Ya no va pa' la final Yo creo que Julio Gutiérrez Ya no va pa' la final Cómo estás deseando mal Alcides sé que te duele Cómo estás deseando mal Alcides sé que te duele Solo van a pasar cinco Porque yo estoy en la lista Solo van a pasar cinco Porque yo estoy en la lista Tú no pasas ni de quinto Sé que no eres finalista No pasas ni de quinto Sé que no eres finalista Hoy no vas pa' la final A quien va a arrancar Bermeja Hoy no vas pa' la final A quien va a arrancar Bermeja En una forma ideal Paso aunque hasta a ti te duela En una forma ideal Paso aquí aunque te duela ¿Cuál es el afán que tienes? Que yo no sea finalista ¿Cuál es el afán que tienes? Que yo no sea finalista Pero es que a mí me conviene Que te eliminen ahorita Pero es que a mí me conviene Que te eliminen ahorita Y aquí tú te vas pa'l valle Llorando por la derrota Y aquí tú te vas pa'l valle Llorando por la derrota Cuidado te doy pa'l pasaje Para callarte la boca Cuidado te doy pa'l pasaje Para callarte la boca Ahí le dejo lo que queda De un versiador quejo el cine Ahí le dejo lo que queda De un versiador quejo el cine Y es que nadie me lo impide Que yo gane en esta tierra Es que nadie me lo impide Que yo gane en esta tierra Ahí teníamos la presentación De la primera pareja En la categoría profesional Alcides Majerrat Solano De Fonseca Guajira Y Julio Erasmo Gutiérrez Vega De Valledupar Entonces Alcides Va a sacar la balota Del próximo Participante En la categoría profesional Número Siete José Félix Ariza Vega